¡Suscríbete al canal! 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 Los de Car Market y todo eso Que es como una tableta digital Pues me compro una de esas Pero en vez de costarme 12 euros Me ha costado 1 euro Es lo mismo Se han empezado a comprar cosas 18 tabletas de chocolate Milka por 11 pavos A ver, manda Manda el enlace que me interesa Eh, los ven, mira Lucecillos Supongo que estará a 6 de 6 el personaje Así que Sale rentable Sí, podría haber comprado Es que el organizador de cable Me ha costado 1 euro De, costaba O sea, costaba 6 euros 5 con 80 Y me ha costado 1 euro Y es, nada Una cintita Para, para hacer rollo Eh Pues eso Enrollarlo en los cables He comprado un collar al perro Que costaba 8 euros Me ha costado 2 euros Y un collar de estos Que se ilumina Porque mi perro Es negro Pero es muy negro Entonces Por la noche No lo veo Entonces Como por la noche No lo veo Pues tengo que A veces lo pierdo Y no, no broma Porque la calle Donde lo saco O sea, yo lo saco A la calle Y lo saco a la calle Que esta que tengo aquí Ahí no hay farolas Entonces por la noche No veo el perro Y le he comprado Un collar de estos Que se ilumina con leds Para por las noches Sacar al perro Y verlo De verdad, eh Es negro y blanco Si vosotros Buscáis por Google Buscad Color Phantom Pues es así Es negro y blanco Pero Yo no lo veo Encima Miope Perro facha Pues tiene un collar de España Así que sí Es un perro facha Cosas de mi padre Vale, mira Y luego Eso El adaptador De las suites Que es un dock Que me ha costado O sea, el dock este Cuesta 30 euros Me ha costado 8 Pop del perro Tal cual Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Escalorcito Ah, también he comprado Dos soportes Para poner el cepillo de dientes Porque lo tengo Lo tengo puesto En una estantería Y claro Se cae La mayoría de veces Se cae al sol Entonces lo tengo En una estantería Y le he puesto Le he comprado Un soport Comprado Dos soportes Por 3 euros Ojo Tremendísima F Nos hemos comido Una ruina de animaciones De Escanor O sea, de Escanor En definitivo Han salido bastantes Ah, dos SSR Bueno Vale Eh, 3 de 6 El ban, ¿no? Hostia Dos dupes De Escanor Este Este es el mejor Vuestro summons Dani Que suerte tienes De que no haya Ningún modo hoy Y esté yo solo Porque te hubieses Comido un Instabaneo Por los dos dupes Del Escanor ¿Quién es el nuevo Personaje? Eh, me le das el R Mira, personaje nuevo Ok Ok, ok Personaje nuevo ¿Otra F? Luego el ban Lo buffarán O le meterán Algo O el Arturo O algo así Y va a ser Espectacular, ¿no? Pero de momento ¿Quién es el Salgan personajes gratuitos? No sé Si me enfada Es que me enfada mucho Eh, FN Cuidado, eh Hasta tendencia Que el último Band de la historia Sea tan malo Es que Debería ser Más tocho Que el purgatorio ¿No? Pero es que El purgatorio Es XD O sea El band del purgatorio Es una cosa Definitivamente es Un personaje Una unidad de personaje Sí, este personaje La Alice verde Es muy útil Para el Belmoth Podría estar en la Con dupes No sé De qué te quejas Bueno, aquí hay dos SSRs Pero voy a hacer así Mira Dupecillo Del vaina perdida A ver Ah, pero no sé Qué es esto 14 pavos Cuesta ahora Ok, hay que hacer Espera No, ya no está A, ¿no? F 18 tabletas Milka Pa'lante Problemas con la comida No Problemas con las ofertas Problema con las compras No es problema Con la comida Pues mira La última multi Vas a tirar la última En este caso Sí que tenía La multi gratis Como normalmente Me hacéis caso Habéis entrado al juego Antes De las Antes del login Y habéis hecho la misión Y como se ha bugueado El evento del band El evento ese Del De los puntos O bueno Pues habéis conseguido La multi gratis Los que no La cosa es que se me olvida Que no la habéis tirado En esta cuenta Ok, de momento llevo Creo que ya Siete vuestros sumos Roxy Eh, ¿cuántos dupes Del van ha salido? O sea, ¿cuánto ha salido Del van en esta rotación? Han salido dos dupes Del escano Y tres de seis Del van Amén Música Música Gracias por ver el video.